Estamos ante una nueva presentación de un nuevo jugador para el Club Deportivo de Ligiatés esta nueva temporada. Se trata de Javier Plaño, defensa, polivalente, jugador que nos va de ambos laterales, con favor de central. Nació el 19 de agosto del 84 en Pamplona y como todos sabéis, pues tiene mucha experiencia y largo recorrido tanto en primera división y en segunda división. Para nosotros, pues vuelvo a decir lo mismo que estoy diciendo estos días, es un motivo de orgullo que un jugador con el currículum que tiene pues haya decidido a apostar por este proyecto nuestro nuevo desmirandés y que haya mostrado la ilusión que ha mostrado con nosotros para poder incorporarse al equipo y confiar en nosotros y en el proyecto que estamos realizando. Ficha por dos temporadas y como digo, para nosotros encontrar otro jugador polivalente, otro jugador que nos pueda jugar en el lateral, incluso en el central, que nos hace todavía ser más fuertes en el aspecto defensivo. Y de esta forma, pues vamos perfilando la plantilla y poco a poco, sobre todo comenzando un poco por la parte de atrás, vemos que ya la estamos cerrando y que nos da ciertas garantías para afrontar la tribu. A partir de aquí, pues seguiremos incorporando a otros jugadores. Para las características del jugador, prefiero que sea el que os comente las preguntas.